Nico Belén, obviamente aquí presentes. Cuéntenos, ¿qué prepararon para esta tarde? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, claro, cuando salga. Bueno, estamos acá, sí, en el Parque Tobin, en el Festival de Les Estudiantes, que estuvimos armando de Juventudes junto al equipo municipal, Belu desde la Oficina de Género, y sí, la verdad que mucha gente y muy puntual, porque arrancaba a las 3 y ya está lleno de gente, son las 4, así que muy bien. Bueno, mucho para hoy, shows en vivo, gente, bueno, están municipales, además también con respecto a la Oficina de Género, también hay de salud, de todo. Salud, género, bueno, estuvo incluso después ambiente trabajando, muchos trabajando por atrás que por ahí no están acá, cultura, servicio local, escuela de música, bomberos, va a haber talleres, estamos como emocionados, eso es lo que nos pasa hoy, estamos muy contentos. Sí, y dato no menor que también toda la organización previa y la propuesta de que iba a estar se armó con estudiantes secundarios y centros de estudiantes. Estuvimos organizándolo 10 meses atrás y charlando y debatiendo qué les gustaría, porque no deja de ser su día, entonces nos parecía importante escuchar su voz, así que bueno, agradecerles también que andan por acá, después vamos a ver si enganchamos a alguno para entrevistarles. Muchos de todos los puestos son los pibis que estuvieron participando en la organización, trayendo sus cosas, la verdad que estamos muy contentos, porque también el hecho de que vengan temprano es señal que esta es una propuesta que les encanta, que tienen ganas de participar, y estamos muy contentos de poder mechar, como ya dije, nuestro trabajo cotidiano con una actividad que sea bien de promoción, bien comunitaria, y esperando que salga todo bien. Exacto, seguro, seguro va a ser así. Esto es muy interesante, esto que están haciendo, de hacer esta sinergia entre los centros de estudiantes, las instituciones educativas que participen en este tipo de eventos, que no quedan afuera, sino que todo lo contrario, son los protagonistas. Sí, exactamente, bueno, desde ya hace un tiempo que venimos con la idea de trabajar la transversalidad dentro de las oficinas, y poder trabajar también, exactamente, digo, con diferentes instituciones, poder escucharlos y hacer un trabajo en conjunto. Exacto, exacto. ¿Se acuerdan qué cosas, por ejemplo, les hayan planteado desde los centros de estudiantes que les interesaban, o propuestas? ¿Han hecho ese tipo de actividades con ellos? Sí, un poco los talleres que nosotros estamos participando de acá tienen que ver con eso, diversidad corporal, salud mental, consumo problemático, salud sexual, participación comunitaria, eso tiene que ver con ellos. Después, todo lo que organizó Nico, todo lo que va a pasar en el escenario, tiene que ver con su espacio. Bueno, también todo lo que es espectáculos artísticos, son también artistas de salto, muy jóvenes todos, hay incluso dos bandas que es la primera vez que van a tocar en vivo, y también, bueno, los demás que ya estaban también fueron propuestos por ellos, en cuanto al género, a la idea, así que sí. Como generando un espacio también para ellos. Sí, exactamente, es que, bueno, lo que dijo Velo, el espacio en realidad es de ellos, nosotros estamos acompañando y haciendo, bueno, este intercambio, viendo también, buscando difundir los talleres, bueno, ya verán que después hay carteles con todos los talleres y las actividades que hay en la Muni, y nos pareció una buena oportunidad, no sé, la escuela de música salió de donde está la escuela de música para venir acá y va a plantear un taller, que me parece que es algo que está buenísimo. Como política de Estado, buenísimo. Sí, y es lo que nos piden desde la gestión municipal, Camilo, Ricardo, que por favor mostremos mucho de todo lo que hacemos para el afuera, y bueno, la incorporación de la dirección de Nicolás es lo que nos permite unir eso que para nosotros nos faltaba, que es poder estar acá en estos espacios. Chicos, felicitaciones, muchas gracias. Bueno, Nicolás nunca me dijo de que estoy trabajando. ¡Te retó! ¡Te retó! ¡Te director Nicolás, tengo que decirlo así! Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!